¿Qué tal si en lugar de asustarnos, nos aplaudimos un poquito? Un reconocimiento especial al que se compró la moto y ahora cocina y hace las entregas él mismo. O a la que da clases online de cortes de pelo. Salvando tu reputación y la mía. Un aplauso al que da conciertos desde su balcón para alegrarnos la vida. Y a los que hacen malabares, literalmente, para mantener a nuestros niños atentos. Y este bravo es para los bravos que siguen cuidándote. A ti y a mí. Dale, sonríe. Se te nota en los ojos. Eso. Otro reconocimiento para el que respeta las normas, aunque le cueste una estrita. Y muchos más para el que apoya a un amigo que necesita un empujoncito. Dio una ovación de pie para la ABU y aprendió a usar el smartphone para mantenerse cerquita. Si vamos a tener que reinventarnos, empecemos por reinventar nuestro ánimo. Porque de esta, también saldremos adelante. Y como siempre, lo haremos contigo. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.